A un enemigo todo tonto en la cabeza un disparo le di Esperé a que alguien apareciera, me escondería, concluí Para dispararle a la rata campera esa me asomé Por mis tonterías que me tirara fue lo único que logré A mi compañero de cabeza María yo prefería ignorar Una caja para reabastecer coloqué y todo le iba a robar Todavía de él me fui a burlar ya que sus cosas quería Como estaba ya a punto de llorar mejor se las daría De la torre me aventé y las piernas casi me rompí Una víctima quiso esconderse de mí pero la sorprendí Algunos disparos en la cabeza de conejo mutante se llevó Me agaché, me burlé y de un golpe en el hígado cayó Mi arma con la cual me gustaba disparar rápido recargaría Mi compañero que estaba tirado a orinado el asqueroso olería Le dije que fuera a las regaderas de prisión y se bañara No le importó en lo más mínimo al vagabundo y masa pesaba Alguien un ataque de precisión en mi locación pidió Un enemigo que como rata caminaba sin dudar me enfrentó El asqueroso enemigo logró de alguna forma ganarme Ahora tendría que revivirme con lo que iba a inyectarme La ronda final en las manos de mi compañero el vago caía De tan ciego que estaba hasta en la pared dispararía En un agujero se metió para un búnker poder llegar Pero los enemigos camperos unas minas le iban a colocar